Hola amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet. Mi ton, la comunicación. Y mi misión, sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. Estado de sitio y estatuto de seguridad son términos que en Colombia solemos asociar especialmente al periodo presidencial de Julio César Turbay Ayala, que inició el 7 de agosto de 1978 y que al final, en 1982, ya contaba con innumerables allanamientos a viviendas de civiles y cerca de 8.000 personas detenidas por razones políticas. Casi todas ellas fueron sometidas a los consejos de guerra verbales dentro de la justicia penal militar, en los cuales la etapa del sumario frecuentemente era alimentada por confesiones obtenidas bajo tortura, configurando así una herida enorme en los derechos humanos de nuestro país. Sin embargo, analizado en una perspectiva de larga duración, el estado de este sitio se devela como una estrategia que, aunque surgió como una medida excepcional al amparo del artículo 121 de la Constitución Política de Colombia de 1886, a la que los gobiernos recurrían en caso de guerra exterior y conmoción interna, se terminó convirtiendo en una herramienta sistemática para combatir las posibles alteraciones del orden público. Generalmente, buscó limitar el derecho de reunión y la movilización social contra los gobiernos, lo cual fue clave para controlar la oposición durante el polémico Frente Nacional. Es lo que explica que fuera empleado por Alberto Lleras Camargo entre 1958 y 1962 durante 14 meses. Por Guillermo León Valencia entre 1962 y 1966 por 10 meses y 4 días. Por Carlos Lleras Restrepo entre 1966 y 1970 por 29 meses y 21 días. Por Misael Pastrana Borrero entre 1970 y 1974 por 37 meses y 21 días. Por Alfonso López entre 1974 y 1978 por 46 meses. Y por Julio César Turbay Ayala, de quien ya hablamos al inicio de esta nota, de 1978 a 1982 por 47 meses. Hoy en la historia detrás de los libros reseñamos la obra de Acusados Acusadores, una historia de los consejos de guerra verbales en Colombia en 1969-1982 de Sebastián Incapié Rojas y publicada por el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Al fondo, muchísimas gracias por este ejemplar que nos permitió reseñar la obra. Bienvenidos. Sebastián Incapié Rojas, el autor del libro que reseñamos hoy, es sociólogo de la Universidad de Antioquia y estudiante de la maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Adicionalmente, pertenece al grupo de investigación Historia Social HITS de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. En un país con más de dos siglos de guerras civiles y de conflicto armado interno, las investigaciones sobre la violencia política o sobre las violaciones a los derechos humanos son innumerables. No obstante, pocos trabajos históricos se han aproximado a la figura específica de los consejos de guerra verbales. Sebastián Incapié Rojas encontró en ellos una pieza clave para comprender el delito político y de construir la memoria sobre el conflicto armado en nuestro país. A continuación nos habla de la importancia de su tema para la historiografía. Escuchamos. De acusados a acusadores es un libro publicado por el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Como su subtítulo lo dice, busca contar una historia sobre los consejos de guerra verbales entre 1969 y 1982. Varios trabajos de historia, de ciencia política y de sociología han discutido la historia del delito político y se han enfocado particularmente en la historia de la justicia penal militar como son los reconocidos trabajos de la politóloga Marta Perdón. Sin embargo, muchos de estos trabajos habían pasado por alto las discusiones y las disputas que se daban al interior de los consejos de guerra verbales como escenario de juicio. Este trabajo busca sacar a la luz lo que se discutía allí, los argumentos que presentaban los militares como acusadores y aquellos argumentos que esgrimían abogados y acusados en el escenario de la defensa. La importancia de entender el delito político más allá de los códigos penales, para entenderlo a la luz de las ideologías y de los conflictos que atravesaron Colombia durante los años 60 y 70, son parte fundamental para comprender una parte de nuestro conflicto que hasta el momento no ha sido esclarecida. De acusados a acusadores busca también establecer una continuidad con los procesos represivos que se desarrollaron en Colombia desde la puesta en marcha de la Constitución de 1886. De ahí que preste gran atención a los decretos excepcionales que se emitieron a la luz del estado de sitio del artículo 121 de esa Constitución. Pero también busca entender la parte de ilegalidad que cubrió los consejos de guerra verbales y que fueron fundamentales para su desarrollo. De ahí que mecanismos como la tortura sean fundamentales en la explicación que presenta el libro de la prolongación y de la puesta en marcha y funcionamiento de los consejos de guerra verbales durante toda la década del 70. De acusados a acusadores busca aclarar una parte de la historia de Colombia que hasta el día de hoy seguía sin ser explicada. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los cinco aportes de acusados a acusadores, una historia de los consejos de guerra verbales en Colombia, 1969-1982, de Sebastián Encapié Rojas y publicado por el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Esta obra intenta ir más allá de lo dicho hasta ahora sobre los consejos de guerra verbales y darles voz tanto a los acusados como a los acusadores de la justicia penal militar, para lo cual recupera interesantes artículos de las revistas Alternativa y Fuerzas Armadas, así como de Semanario, Voz Proletaria y de los periódicos El Espectador y El Tiempo, que cubrían los juicios. En la obra, las explicaciones históricas y de sociología política se alternan de forma exquisita con las fotografías y transcripciones de artículos y noticias, en las cuales se puede evidenciar la relación entre los prisioneros políticos y el Estado, con la mediación de los abogados defensores. Estos últimos, los juristas, fueron una pieza clave en el análisis del delito político en aquel periodo. En el libro aparecen figuras de la talla de Eduardo Humaña Luna, Carlos Gaviria Díaz y Luis Carlos Pérez. ¿Por qué Sebastián Incapié Rojas postula un tránsito de acusadores a acusados? Ello se debe a que en su trabajo demuestra la paradoja de los consejos de guerra verbales en Colombia en las décadas del 60 y el 70. ¿Cuál paradoja? Tener como jueces a los mismos militares que hacían los allanamientos a las viviendas de los acusados al amparo del estatuto de seguridad y que además practicaban terribles torturas en el sumario del juicio para obtener la confesión. Los pocos espacios que abrían los consejos de guerra verbales para escuchar a los acusados y a sus abogados defensores fueron aprovechados por unos y otros para denunciar la deshumanización de los detenidos y señalar a una oligarquía que encarnaba un proyecto político inequitativo y defendía los intereses económicos de los estadounidenses. Recordemos que estos hechos se desarrollaron en plena guerra fría. El tercer aporte de este libro es el esfuerzo por historizar el concepto delito político. Sebastián señala que en tiempos del estado de sitio los presos se reivindicaron como delincuentes políticos y rechazaron las acusaciones que los ubicaban como delincuentes comunes. Los militares, entre tanto, al amparo del estatuto de seguridad apelaron a la figura del concierto para delinquir con el fin de desmantelar las organizaciones guerrilleras de la época y asegurarles a sus integrantes un buen periodo en la cárcel. Incluso dentro de los consejos de guerra verbales fue frecuente la acusación por subversión, un delito que los abogados defensores demostraron en numerosas ocasiones no existía en el código penal colombiano. Ese rico debate conceptual entre acusados y acusadores es uno de los principales méritos de este libro. Aunque dentro de los consejos de guerra verbales fueron juzgados líderes sociales de la época, líderes sindicales, estudiantes universitarios y maestros, entre muchos otros actores de a pie, también es cierto que gran parte de los militantes de las guerrillas del ELN, las FARC y el M-19 fueron juzgados en dicha jurisdicción. En su libro, Sebastián demuestra que para los guerrilleros de la época, los consejos de guerra verbales se convirtieron en un escenario más de enfrentamiento con los militares. En palabras de Álvaro Fayad, del M-19, como en todo enfrentamiento, el estilo define cada uno de los bandos. Este consejo de guerra es un muestrario parcial y pequeño del gran enfrentamiento nacional y deja en claro que es imposible que nos derroten. Si el estilo de este consejo de guerra define los contrincantes, vamos a ver qué estilo de justicia, de democracia y de confianza tienen sus propias leyes, en sus instrumentos y en sus propias verdades. Hoy la onigarquía convierte las capillas y las iglesias en arena de combate. Así, Sebastián demuestra que la mayoría de los guerrilleros acusados asumió su defensa como una oportunidad para enjuiciar los poderes económicos y las fuerzas militares por sus prácticas, incluidas aquellas de tortura contra los detenidos. Finalmente, resaltar que el trabajo de Sebastián y Capierrojas se inscribe en un ejercicio de recuperación de la memoria histórica que inició en 2013 el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia con su informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Sebastián busca ahondar en la perspectiva de los acusados que sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos y que fueron juzgados por jueces claramente parcializados. En esta misma línea de hacer de la memoria histórica una herramienta de análisis, reparación y sanación, les presentaremos el próximo domingo 9 de mayo el Blog 64 sobre la obra Reventando Silencios. Memorias del 16 de mayo de 1984 en la Ciudad Universitaria del Grupo de Investigación Archivos del Búho. No se lo pierdan. Esperamos que hayan disfrutado la reseña de la obra de Acusados a Acusadores, una historia de los consejos de guerra verbales en Colombia 1969-1982 de Sebastián en Capierrojas y publicada por el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Al fondo muchísimas gracias por este ejemplar que nos permitió reseñar la obra. Les dejamos el enlace de compra física y virtual de este libro en la cajita de descripción. Si este vídeo les gustó, regálenos manito arriba. Nos esperamos la próxima semana con una nueva reseña historiográfica. Suscríbanse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Recomiéndenle este espacio a sus colegas y estudiantes, así nos ayudan a crecer y a visibilizar aún más el trabajo de los autores que amorosamente reseñamos en nuestro canal. Hasta la próxima y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia.